Lenguaje corporal de Claudia Sheinbaum en el debate presidencial, según Marifer Centeno. Generalmente asociamos mujer con este sentimiento de ternura, de... No, la doctora Sheinbaum es una mujer muy fuerte, a la que le gusta incluso esta imagen de autocontrol. Sí, autocontrol. Creo que no... Y de dominio de la narrativa. Totalmente estudiada, se veía estudiada sobre los temas.